Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volteó con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó, si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo, despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que tú sabías que es proyecto 1 de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Oh my God, ese tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue Chocolate, 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 choco Vengan en la beña, vengan en la beña Chocolate, 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 choco Vengan en la beña, vengan en la beña, vengan en la beña Un poquito más suave Un poquito más suave Chocolate, chocolate, choco Vengan en la beña, vengan en la beña Un poquito más suave Con la mano arriba, que esa fiesta no termina No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue